... Bien, perfecto. Pues os decía que la alta cocina no es una cuestión de tirarse horas y horas en la cocina... ...elaborando cosas muy sofisticadas, sino utilizar buena materia prima... ...en el caso de nuestras conservas de la brújula son conservas gourmet... ...es decir, lo que hay dentro son auténtica materia prima de alta cocina... ...y lo que hacemos es ponerla en el entorno adecuado... ...que para nosotros es como si tienes un buen actor y lo que haces es poner un buen decorado... ...el éxito es seguro, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer una tapita... ...si queréis ir viendo cómo la hacemos, muy sencillo... ...utilizamos un poco de plactón marino, el plactón marino ya se puede comprar... ...en cualquier alimentación ligeramente especializada... ...y es un producto que sabe amar verdaderamente... ...básicamente, lo que hacemos es ponerle un lecho a nuestras sardinillas... ...sardinillas de la Ría, sardinillas del Atlántico... ...que están presentadas con aceite de oliva virgen extra... ...es interesantísimo el concepto de empacado de nuestras damas de la conserva... ...que es así como llamamos a las empacadoras en nuestra casa... ...y lo que le vamos a añadir va a ser un poquito de caviar de aceite de oliva... ...también todas estas cosas se pueden conseguir... ...y aunque parezcan que al principio son unos precios un poco elevados... ...luego te cunden muchísimo y quedas fenomenal en casa... ...un poco de sal, en este caso sal negra carbonizada... ...y un poquito de salicornia, que es una verdura... ...también con un toque salino muy importante que se planta junto al mar... ...y esto es una auténtica tapa más... ...dentro de nuestras experiencias gastronómicas especiales... ...como le comentaba a su compañera... ...nosotros somos una consultora gastronómica de innovación... ...en la que diseñamos experiencias gastronómicas muy peculiares... ...porque lo que hacemos es intercambio de chefs entre restaurantes... ...tenemos una red social con más de 300 chefs... ...en la que poquito a poquito pues cada vez más... ...vamos generando unas experiencias gastronómicas temáticas... ...que envuelven al cliente desde el paladar... ...la vista y los cinco sentidos... ...es maravilloso, por eso queríamos saber... ...¿cómo encajarías vuestro producto... ...dentro de nuestra experiencia gastronómica... ...sobre todo enfocado al uso que le puedan dar nuestro chef... ...a este producto tan especial? Bien, perfecto... ...mirar, la conserva, la conserva de calidad... ...ya no se ha convertido solo en algo que se toma en casa... ...cuando uno no quiere cocinar... ...sino que para nosotros entendemos que es una materia prima... ...es un producto de la ría, un producto del mar... ...que hemos envasado, conservado en una lata... ...y que podemos consumir en cualquier momento... ...esto abre un montón de posibilidades... ...un abanico importante de posibilidades al chef... ...para utilizarlo como remate de un pincho... ...como materia prima de un, qué sé yo, de una tempura... ...una tempura con una ventresca de bonito... ...partiendo de esta ventresca que nosotros... ...ya te presentamos laminada en la lata... ...puede ser excelente, en definitiva... ...tanto en los platos, en los entrantes... ...incluso en platos principales... ...y luego también hay una corriente muy importante... ...muy moderna que es el tema del vermú... ...la hora del vermú... ...y la lata como ese aperitivo... ...un poco canalla con los encurtidos... ...con una buena variante, un buen vermú... ...ese disfrute de, digamos más... ...rocanrolero de abrir la lata... ...una patata frita y disfrutar de ese rato... ...que hoy o por hoy también es alta gastronomía... ...si los productos son de calidad". Sí, muy, muy, muy interesante. ¡Gracias!